Mezca mi corazón, autor Sergio Alberto Que no endurezca mi corazón Por el dolor de mi pasado Que no se encierra la pasión Por pisar no haber triunfado en el amor Y que se calme este dolor De estar solo y viviendo Sé que fue el miedo el que ganó Por no querer ser lastimado Quiero gritar para liberar Lo que siento en mi alma Quiero llorar por aliviar y retomar mi calma Quiero ser yo, poder entregar Todo lo que siento Voy a vivir de nuevo el amor Es lo que yo quiero Que no se amargue el corazón Todo lo que fue y lo he remediado Y que se inspire a vivir Como ya me entusiasmado Y que yo pueda perdonar Las cosas que bloquearon mi alma Tuvo la responsabilidad Quiero llorar por aliviar Quiero llorar por aliviar y retomar mi calma Hoy llorar por aliviar y retomar mi calma Hoy miro el sol Quiero llorar por aliviar y retomar mi calma Para amar, para entregar Todo lo que siento Que no endurezca mi calma Que no endurezca mi corazón Gracias